Vemos todos en pedacitos Chiquilla cariñosa, me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo hermita Chiquilla cariñosa, me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo hermita Me tembla todo el pecho, me tembla el corazón Me ayuda a las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me ayuda a las manos, me llena de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pasen lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pasen lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto Y todos dicen que no te quiero Mi mozo Que no te adoro con perenece Y ya se dijo que mienten, mienten Ay, que hasta la vida daría por sí Ay, quien pudiera mirarte en el dios Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destinos Ojos más bello Más bello de mi historia Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha todo este horario No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amor No tengo vida, no tengo vida Y ya se huele el alma de tanto amor No tengoanish Y ya se lo da 율ado Con cementerio Nadie viene a este mundo trayendo en la cuna con la botella Pero a otros que en ella pusieron veneno Maldito licor, se la sabe, dice Maldito licor, maldito veneno Dice, se encuentra en la cárcel, acabaste su tuba Maldito licor, maldito licor Sigo tu consejo El rey del volante, rey de la nada, maldito licor Maldito licor Maldito veneno Se encuentra en la cárcel, acabaste su tuba Maldito licor Maldito licor Sigo tu consejo El rey del volante, rey de la nada, maldito licor Para los que querían